Para la Presidenta del Consejo de Cirtales y del Carmen Córdoba, es altamente positivo la jornada realizada en Cisnero, lo que les permite tener mayores herramientas para iniciar a trabajar también por la zona rural de esa ciudad. La verdad es que fue una jornada muy buena, nutrida. Los representantes de esta comunidad pudieron manifestarle a los secretarios de despacho, a el personero y a los concejales, por supuesto, cuáles son las prioridades para avanzar en esa comunidad. Esperamos hacerle seguimiento a este proceso. De esa jornada queda ejercer el control político al mandatario y sus funcionarios, frente a los compromisos pactados entre las partes. Peticiones y necesidades que tienen las comunidades, de saber los secretarios de despacho, el señor alcalde de la Administración, en términos generales, cómo avanza para cumplirle a cada una de estas comunidades. Nosotros, reitero, escuchamos a las comunidades, esta vez escuchamos a Cisnero, a sus habitantes que tienen un centro de salud sin dotación, que tienen seis instituciones educativas que esperan ser adecuadas y que su prioridad es que les hagan un puente. Entonces, los secretarios allí estaban y espero le lleven ese mensaje al señor alcalde y nosotros como concejales vamos a estar muy atentos para que ellos, en la medida de sus posibilidades, le ayuden a estas comunidades, como es, digamos, su función o su deber. Hoy el Consejo Distrital, en pleno busca de realizar un trabajo, no solo al interior de la Casa de la Democracia, sino también en las comunas, al igual que en las veredas del distrito.